Música 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 Yo me acabé dos cartones Tome tequila montonero Pero el fio no ha llegado Y aunque rezar a la iglesia O sea un santo de cabeza No ha llegado Y a tu de nuevos tambores Cabestros de corazones El olvido no ha llegado Yo olvido tanto estarudo Parece que viene burro Yo olvido tan desgraciado No ha llegado No ha llegado No ha llegado No ha llegado Y por más que intento No ha llegado 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 Y que no hablo No ha llegado Y que no ha llegado Mientras yo, mientras yo me muero Ódíame porque da, yo te lo pido Ódíame, llena de la inclemencia Ódíame, quiero más que indiferencia Por gran cor, llena menos que el olvido Ódíame porque da, yo te lo pido Ódíame, llena de la inclemencia Ódío, quiero más que indiferencia Por gran cor, llena menos que el olvido Si tú me odias, quedaré tan convencida Que me amaste, mi fiel, con la inclemencia Pero sin pesante, si acuerda la inclemencia Que me amaste, mi fiel, con 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 la inclemencia no me amaba hasta que quede con insistencia, pero que presente, que fue la experiencia que tanto no soy a la mía. No me amaba hasta que quede con insistencia, pero que no me amaba hasta que quede con insistencia. Sola, sin tu cariño Voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Y el cielo me contesta cuando pregunto cuál es mi vida Y no he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que ser feliz Tus sombras de luna y cielo solo me envuelven pensando en ti Y te deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelvo otra vez Olvidarte pasado, ya no te acuerdes, ya que eres Olvidarte pasado, ya no te acuerdes, ya que eres Olvidarte pasado, ya no te acuerdes, ya que eres Yo estoy dormida, sueño que hagamos, todos juntos, un cielo azul Pero cuando despierto, el cielo rojo, te faltas tú Y aunque yo sea culpable, ya que ya creces, ya que ya creces para ti Vuelve, 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 vuelve mi amor Y deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelvo otra vez Olvidarte pasado, ya que eres ¡Gracias! 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 No hay pastor con su nombre pa' mío, a la punta de la mañana. Vamos por el sendero de esta sierra a la otra vez. Vamos quitando sus cartas con un flautín de perrizo, seguido por su sobega como si fuera indeciso. Un flautín de pastor. Un flautín de perrizo. Un flautín de perrizo. El pastor ya va a desmontar, pues el sol se está cayendo Va subiendo por la puerta, va a jugar, subiendo por yo Con su flauquín va llamando una a una sus secretos Y les va comunicando sus cosas y sube sus besos El flauquín El pastor 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 Señor de un amor para ser los niños del mundo, te dio bendiciones y mi paz. Señor de un amor para ser los niños del mundo, te dio bendiciones y mi paz. Señor de un amor para ser los niños del mundo, te dio bendiciones y mi paz. Señor de un amor para ser los niños del mundo, te dio bendiciones y mi paz.